Lo primero que vamos a hacer es aplicar unas gotas de seda para que se vayan acudando nuestras puntas. Yo tengo el cabello ya seco, entonces vamos a aplicarlo. También en la parte de aquí, voy a poner a esa altura para acá. Porque como es como grasa, entonces si lo ponemos en la raíz, a veces nuestro cuero cabelludo se va a hacer grasoso. Entonces hay que evitar, vamos a cepillar un poco el cabello para que se distribuya bien lo que hemos aplicado. Ok, posteriormente van a hacer una línea, más o menos así, no tiene que ser exacta. Hay algunas que de hecho como nos peinamos así, ya nos quedan marcadas. Ese de aquí no importa mucho porque va a ser hacia atrás, entonces... Lo que corte es la parte del fleco. Vamos a seleccionarla y la vamos a dejar aquí, así. Si tienes el cabello en capas, nos va a ser mucho más fácil de identificarlas. Vamos a escoger las capas más cortas. Y vamos a tomar unos pequeños mechones. Solo necesito unos cuantos. Aquí están. Y aquí están. Con lo que resta del cabello, les decía, vamos a peinar esto hacia atrás. No tiene que quedar perfecto porque más o menos va a quedar así como despeñado. Y hacia el lado que ustedes prefieran, hacia este. O hacia este. Van a acomodar su colita. Ok, ya lo voy a hacer hacia este lado. Me gusta más. Bueno, vamos a tomar... La colita. Y vamos a hacer una trenza normal. Nada más vamos a hacer una trenza que no quede muy apretada. Vamos a dividir en tres partes. Y la trenza es la trenza normal que nos hacían de chiquitas. Es como la trenza básica, ¿no? Recuerden no petarla mucho. Vamos a poner una liga hasta el final de nuestra trenzita. Yo como en este momento no tengo ligas de plástico, utiliza una donita. Y la jale hacia abajo. Bueno, pues ya dejo que habéis quedado así. Vamos a utilizar algunos de los productos para estilizar nuestro cabello. Y en la fotografía en la que yo estoy chequeando. Ay, me espantó mi teléfono. Lleva fleco. Entonces lo que podemos hacer si no tenemos fleco es hacer esto. Así. Y ahora el toque final es utilizar alguna diadema. Entonces ya hemos puesto la punta de nuestro cabello para que se vea como fleco. Este no me ayudará a fijar. Dije que lo dejaban flojito. Porque así no sirve para acomodarlo. Vamos a poner un poco de producto para estilizar en las mechas que dejamos. Y así. Eso es todo. Espero que les sirva. Y ya saben, nos vemos después. Bye. Bye. Gracias por ver el video